Aleluya Nesú Yo amo a Jehová Yo te amo a Jehová Por todo mi corazón Yo amo a Jehová Yo amo a Jehová Por todo mi corazón Yo amo a Jehová 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 Por todo mi corazón Yo amo a Dios Por todo mi corazón Te amo Señor, te quiero Señor Te adoro con tu corazón Te amo Señor, te quiero Señor Te adoro con tu corazón Con tu corazón Aleluya Señor Bendiciones hermano de Elías Elías, Pablo, te trago a tu hijo Gracias por tu amor hermano Y también hermano Maicon Cornelio Aleluya